Hola, hola, ¿cómo están amigos, familia? Bienvenidos a una aventura más. El día de hoy nos encontramos aquí, muy cerca del estado de Puebla. Estamos visitando Apatlaco y el Paso de Cortés. Solamente que no pudimos entrar al Paso de Cortés porque todavía se encuentra cerrado debido a la contingencia. Pero el día de hoy venimos con un par de muy buenos amigos, con Gilberto y con Silvi, que los van a ver en un momento. Y ellos ya conocen un poquito más la zona, así que nos trajeron del Paso de Cortés a un poquito más adentro, aquí a Apatlaco. Este lugar está bastante bonito, está muy, muy, muy cercano a lo que es el Iztaccíhuatl y lo que es el Popocatépetl. Entonces esperamos poder disfrutar un día de mucha naturaleza, de mucha relajación, de buena caminata y sobre todo de buenos paisajes. Hay una cascadita, al rato se las enseñamos. Por acá anda Gil y Silvi. Saludos chicos. ¿Cómo estamos? Nuestros guías expertos. Sí, súper bien ubicados. ¿A dónde vamos a ir Gil? Cuéntanos. Listo, ya estamos en el Parque Apatlaco. Ya, este literal, ya estamos en el estado de Puebla. Vamos a ir a una pequeña cascada que la tenemos de este lado y a caminar, a hacer un poco de ruta y vamos a caminar rumbo hacia los pies del Iztaccíhuatl. Muy bien. Silvi, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Frío? No hace tanto frío, ¿no? No hace frío. Creímos que nos íbamos a congelar el día de hoy, pero no, está tranquilo, bastante tranquilo el frío. Y eso que es temprano todavía. Pero bueno, vamos a desayunar. Iniciamos nuestra caminata. El Centro Ecoturístico de Apatlaco es un santuario natural al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Forma parte del Parque Nacional Iztapopo, el cual se encuentra ubicado entre los límites de Puebla y el Estado de México. Si vienes de la Ciudad de México, llegar aquí te tomará dos horas en auto. La entrada cuesta tan solo 20 pesos y es desde este puerto montañoso, ubicado a 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar, donde podrás disfrutar de unas vistas maravillosas hacia los volcanes más representativos de este país. Ya sea antes o después de tu recorrido, te recomendamos comer en las cabañas que se encuentran a un costado del lago, pues podrás disfrutar de unas deliciosas quesadillas, así como de un rico café o chocolate caliente para calmar el frío. ¿Sí? ¿Está muy bueno? Sí, ¿le qué estás tomando? ¿Cafecito también? ¿Cafecito? ¿Sí es de olla? ¿Usted también, amigo? Un buen café, si no, no aguantamos. Eso. Fondo. Oye, pero estás saliendo dándole la... No, espérame. La mordida, el taco. ¿Dónde me agarras así? Sí. Ahí está. El charrón. ¡Qué rico se ve el chicharón! Pues para empezar, un pequeño taco campechano. Eso. ¿Por qué no? Sí se ve bien bueno. Y para acá ya dijeron que está bien bueno también, así que... Venga, amigo. El visto bueno. Vamos a quemarnos la boca. Toma épica. Para la toma. Eso. Eso es todo, caray. ¿Sí? Muy, muy bueno. Muy bien, provechito. Bueno, pues ya desayunamos. Ahora sí vamos a iniciar nuestra caminata. Ya tenemos combustible. Ya tenemos combustible. ¿Qué les pareció el desayuno? Ah, muy bueno. Delicioso. Sí, ¿verdad? Estaba bueno. Estaba rico, la verdad. Pero bueno, iniciamos nuestra caminata. ¿Cuánto tiempo va a ser? Es rápido, son como 15 minutos. ¿Poquito? Sí, para la cascada. Sí. Vamos a la famosa cascada de aquí del parque Apatlaco. ¿Son esos árboles? ¡No, son los árboles! ¡Los árboles! ¿Qué sonido tan relajante? Sí, ese camino. Me encanta. El recorrido a la famosa cascada de Apatlaco lo puedes hacer caminando y te tomará aproximadamente 15 minutos. Aunque será inevitable detenerte a cada paso para hacer una fotografía, tomarte una buena selfie o simplemente dejar que el aire frío y puro entre hasta tus pulmones mientras disfrutas del paisaje. La verdad es que sin importar hacia dónde mires, siempre te encontrarás con algo lindo. Uno, 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 uno. Un ganchito. Un ganchito a la bambina. Mira qué bonito. En serio Saluda ahí, amigo Venga, bombi, sin miedo al éxito Tú segura, tú segura Listo, ya te tienes, Gil Lo lograste Dije palabrota, la cortas Otra vez tengo que censurar el video Algo que nos encantó Es la tranquilidad que transmite el sonido del río Sin duda, este es un gran lugar para relajarse Y entrar en contacto con la naturaleza Por supuesto, te recomendamos venir bien abrigado Y traer zapato cómodo para que disfrutes al máximo Pues lo que se ve allá al fondo es el Iztaccíhuatl Y es la parte de los pies Lo estamos viendo desde esa cara Se ve impresionante Mira el caminito y todo Llegamos a la cascada Donde su caída corona este parque Es aquí Donde generalmente te encontrarás Con más visitantes Así que te sugerimos llegar temprano ¡Gracias! ¡Gracias! Un dato bastante interesante Es que esta cascada se forma Gracias al deshielo del volcanista Cíhuatl Cuyo origen se remonta A más de 30 millones de años ¿Se imaginan? También es un centro importante De abastecimiento de agua Para los habitantes de sus alrededores Aquí podrás acercarte bastante A la caída del agua Pero si lo haces Te recomendamos tener mucho cuidado Pues las piedras son bastante resbalosas Y es muy fácil tener accidentes ¡Ah! ¡Ya se la caí! ¡Ay, ay, ay! Se dice que es un mara Sí, estoy grabando ¡Saluda, Filmy! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien padre! Está mucho más cerca de la cascada Lo más cerca que podemos estar Pero se ve increíble ¡Está bien padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Está bien padre! Es muy lindo estar tan cerca del agua. Es lo más cerca que he estado de una cascadita. Así donde se siente la brindita y se escucha. Tienes ganas de pasarte por allá, pero mejor no. Sabemos que lo decimos en cada video, pero es importante cuidar este lugar y evitar a toda costa dejar basura. Oigan pues está padrísimo, sí nos pusimos una muy buena mojada por meternos casi abajo de la cascada, donde va la caída, pero vale la pena, está muy 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 lindo. Y es un lugar súper fotogénico, para donde voltees, salen fotos lindas. Una ceremonia, un ritual a la naturaleza, a la tierra. Dejamos la cascada de Apatlaco para dirigirnos hacia la Ermita del Silencio, ubicada en uno de los puntos más altos del Parque Iztapopo. ¿Dónde estamos, bendita? ¿Dónde estamos? Estamos en el fraccionamiento Buenavista. Es un lugar donde hay cabañitas, y hay una ermita, arribita, está muy lindo, tiene un estanque. Allá abajo hay como un lugar donde la gente puede hacer fiestecitas, supongo que lo rentan. Está bastante tranquilo, muy simpático, como para que vengas a relajarte. Se rentan cabañitas, entonces, seguramente investigando en internet, puedes ver, pasarte aquí un fin de semana. De lujo. Para reconectarte. Para la naturaleza. Sí. Muy bien, pues vamos en busca del ermita del silencio. Esperamos llegar pronto. Sí, está un poquitito, un poquito pesado. ¿Cuánto llevamos caminando? ¿Como 20? No, como 20, más o menos 20, 30 minutos. Como media hora subiendo. No, 15 minutos. Ay, no, es muy poco. ¿3 y cuarto? Sí. Yo siento como si ya lleváramos subiendo media hora. Sí, está más empeinado aquí. Pero, pues va a valer la pena por la vista. Aquí nos encontramos una casa de duendes. Y vamos a ver si podemos grabarla. Wow, miren qué bonita. Mira su puente, está precioso. Mira, allá hay otra. Un kiosco. No, kiosco no, un pozo, ¿no? Un pozo con su puertita, el árbol. Y mira, allá arriba la ventana. Me encanta el kiosco, el pozo. Está padrísimo. ¿Cómo están? ¿Ya llegamos? Ya llegamos, no lo puedo creer. Ya estamos llegando a la ermita y al silencio. Y huele delicioso en esa parte. Huele como una resina de árbol que no sabemos si es pino o de hoyamel. Pero aquí hay un aroma muy, muy, muy especial de pronto. Huele como a la brea de tus instrumentos. Exacto, sí. De lo que hacen las breas para los violines y los celos y todo. La ermita del silencio fue construida en 1980 con una tendencia arquitectónica usada en los monasterios franciscanos. La idea fue de Fray Geroni, quien creó este lugar para la preparación de religiosas, pero también como un espacio para la meditación de quien se interese en ello. Es por eso que se encuentra abierto a todas las posturas filosóficas y espirituales que busquen un espacio para llenarse de paz. Salud, eh. Salud, amigo. Bueno, pues llegamos a la ermita y al silencio, pero lamentablemente está cerrada por cuestiones de salud, por la pandemia y esto del COVID. Entonces, todos los retiros, todas las visitas están suspendidas hasta nuevo aviso. La verdad no lo sabíamos, pero pues habrá que estar al pendiente de cómo va evolucionando esta situación. Aún así, bueno, buen ejercicio para subir hasta acá. Y la vista está bastante linda, bastante, bastante bonita. A pesar de que hay bastante neblina, se ve muy lindo así el popo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!